DJ Henry, dale pa' abajo Ay nuestro amor se acabó, por mi buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay nuestro amor se acabó, por mi buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Susita, sus caminos, las perlas olvidando Y los perros olvidando Y los perros bebiendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacinando Y los perros olvidando Y los perros bebiendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Y el lugar de gusto María Olay no Toma de vida lo que vuelve a muerto Y aquí mando yo Los villamíes presentan Héctor López María Olay Y yo soy un perro bújico, así es rico, vete, vete toda la foto en los montes, relax, acaríceme a petete, que esta noche no pongo el carete, no quedaste sola, y ahora yo te lo voy a llenar cola, lo corrí un maratón, pero yo voy con la bola, tranquila, tú no tienes pecho sola, una ray, y te veo lola. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando trombe, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando trombe, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro querido, y ves el Tantal, a ver, ¡ah!, ¿quién es el que te pongo a imaginar? ¿Quién es el que, yo me pongo a pesar? ¿Quién es la que, yo me pongo a pesar? ¿Quién es el que, yo me pongo a pesar? Más y tan, tú ves, a votar mi nón, la tufide, a atrás de acción, la tufide, a pasar de acción, la tufide, a pasar de acción, la tufide, a pasar de una cara, no se atorré, a pasar de una deuda, ¿qué pasó? A ver, tengo una mujer de ley, tengo un desgrate, me apuntamé en Mi Tantal, ¿y qué pasó? Baila Morera Baila Morera Baila Morera Baila Morera Baila Morera Si te luce me pego Se quita tu cadera Baila Morera Baila Morera Yo sé no lo negues Quieres que me pegue rápido Despacio Quieres que te suene Y te me lo pongan Para que no puedes Y tu el bambino Tapa Ya me pegue rápido Y tu el bambino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!